Bueno, buenas tardes o debería decir buenas noches. Desde luego no me ha tocado el mejor horario para comparecer, a pesar de que informé a la Secretaría Técnica que me contactó de que yo venía de fuera de Madrid y, por lo tanto, si hubiera podido comparecer antes, habría podido regresar a casa hoy. Sin embargo, otros comparecientes residentes en Madrid han podido hacerlo antes y a mí me ha tocado esta hora, que desde luego a nadie se le escapa. Es un poco mala. Bueno, yo antes que nada quisiera aclarar que yo no soy nadie importante, no tengo ni cargos de presidente ni de expresidente de nada y, desde luego, mi presencia aquí no es importante por mí misma, sino que, en todo caso, si tiene algún interés, desde luego es porque soy una cara momentáneamente visible de un movimiento ciudadano que implica ahora mismo a miles y miles de personas, que no deja de crecer, que tiene ya más de 100 núcleos en todo el Estado y que está movilizando precisamente a esa gente afectada que la injusta ley que hoy se está debatiendo aquí ha expulsado del sistema y ha decidido condenar a la muerte civil de por vida. Entonces, en todo caso, porque existe ese movimiento ciudadano de miles de personas que hoy se está organizando y está liderando este debate desde hace cuatro años, es por eso que mi presencia aquí puede tener algún sentido. También, antes de empezar, a propósito de estas comparecencias, me parece importante recordar una ausencia forzada muy grave, que es que no comparezcan aquí magistrados. Si no lo he entendido mal, no se ha rectificado en el último momento y, de momento, no está previsto que ningún miembro del Poder Judicial comparezca hoy aquí, a pesar que, después de la movilización ciudadana, si alguien ha respondido mucho antes que otra Administración pública, ha sido, precisamente, algunos jueces, cada vez más, afortunadamente. Entonces, decir que realmente nos sorprende y no entendemos que, si realmente se quiere abordar este problema, no se escuche hoy aquí a los magistrados y, especialmente, al señor Seijo, que seguramente es uno de los primeros que abordó este tema y que alertó y denunció lo que estaba provocando la injusta ley que tenemos. Bueno, se ha hablado ya en comparecencias anteriores de, precisamente, el tema de hablar momentáneamente ni que sea. Desde luego, sabemos que aquí no nos podemos extender. Veinte minutos dan para muy poco y más en una lucha que lleva, como les decía, cuatro años. Pero, para este poco tiempo, una mínima mención, desde luego, hay que hacer al tema de las causas. No podremos extendernos, pero todos sabemos que las causas siempre hay que abordarlas, sobre todo si no se quieren repetir los errores del pasado. Nuestro punto de partida es, como ya hemos dicho en otras ocasiones, a quien nos ha querido escuchar, que aquí no estamos ante un problema social, como decía el anterior compareciente o, como decían otros miembros de esta sala, aquí estamos ante una estafa generalizada. Una estafa de la que les podría hablar muchísimo, porque les podría dar muchísimos detalles, lamentablemente, pero que les puedo resumir algunos ingredientes de esa estafa. ¿Por qué hablamos de estafa? Hablamos de estafa porque en este país no es verdad que haya sido una libre opción de la ciudadanía el hecho de hipotecarse. Y no es verdad que se haya hecho esa acción como una acción libre e informada. En España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, absolutamente todo te llevaba a acceder a la vivienda, que recordamos, no es un capricho, es un bien de primera necesidad, reconocido como derecho fundamental, porque todo el mundo necesita una vivienda. Estamos hablando de necesidades básicas de las personas, no hablamos de yates ni de bienes de lujo. Entonces, se jugó con una necesidad básica de la población y se hicieron unas políticas públicas muy concretas que hicieron que prácticamente la única opción que quedaba en este país para acceder a ese bien de primera necesidad fuera el sobreendeudamiento. Eso se hizo con muchas políticas que ahora podríamos, como mínimo, mencionar. La política fiscal desgrababa solo la compra, nunca desgrabó el alquiler. El alquiler aquí se desreguló y, a diferencia de otros países que son referentes para otros temas, como por ejemplo Alemania, no existe ningún tipo de regulación del mercado privado. La única garantía es que los contratos duran cinco años y eso ha hecho que haya un mercado del alquiler totalmente inestable, caro, en mal estado y, por lo tanto, no era una alternativa real. Además, el mensaje oficial del Estado, incluso cuando ya había estado hallada la burbuja inmobiliaria, tanto con gobiernos socialistas como con gobiernos populares, era que en España no había burbuja inmobiliaria, que la vivienda era la inversión más segura que podía hacer cualquier familia, que lo mejor que se podría hacer en este país era comprarse una vivienda. Por lo tanto, lo que hizo la población fue exactamente aquello que el Estado le recomendaba cada día que hiciera. Las ministras de Vivienda salían cada año a decirnos que la mejor inversión que se podía hacer en este país era comprarse una vivienda. Además, podríamos recordar también, evidentemente, el papel de las entidades financieras, que no solo secundaban estos mitos de que la vivienda era una inversión segura y de que no había burbuja inmobiliaria en el Estado español, a pesar de que muchos indicadores alertaban de que, en cambio, sí que existía. Y la propia sociedad civil, una vez más, lideró ese debate. Y en 2006, cuando se negaba oficialmente que existiera burbuja, fue la sociedad civil la que denunció la existencia de esa burbuja. Pero las entidades financieras no solo negaban la burbuja inmobiliaria, sino que, además, ofrecían hipotecas a través de unos contratos de adhesión que ellas escribían, que ellos diseñaban. Es decir, no era un contrato libre entre las partes que se negociaba, sino que las entidades financieras redactaban los contratos y lo tomabas o lo dejabas. Claro, la gente necesitaba una vivienda, no tenía esa libre opción que decíamos antes. Además, toda la presión era, si no lo coges ahora, mañana te costará más, con lo cual te va a costar más dinero, mejor cómpralo hoy. Además, esos contratos, hoy lo hemos descubierto, hoy lo sabemos, estaban repletos de cláusulas abusivas, de las que no se informó, insistimos. Tampoco se informó, ni siquiera está escrito en el contrato, que si las subastas quedaban desiertas, la ley española preveía que no se respondiera solo con el bien hipotecado, sino que la deuda te podía perseguir de por vida. Eso la gente no lo sabía cuando firmó las hipotecas, sino seguramente muchísima más gente no habría firmado esas hipotecas. No informó la Administración Pública, no informaron las entidades financieras, no informaron los notarios, que es otro colectivo que, desde luego, hoy, al menos para los ojos de la ciudadanía, está completamente bajo sospecha. Luego, esas hipotecas se hicieron con tasaciones, con tasaciones completamente infladas, de precios totalmente sobrevalorados, con unas tasadoras que imponía siempre a la entidad financiera, que no ponían nunca a las personas afectadas. Por lo tanto, una vez más, estamos en un desequilibrio manifiesto de responsabilidades. Podría seguir muchísimo, pero entiendo que tenemos poco tiempo y, por lo tanto, desde luego, si les podemos hacer llegar muchos materiales que tenemos escritos sobre este tema, y si quieren luego profundizar sobre algún aspecto, pero creo que he dicho ya suficientes elementos como para que entiendan por qué nosotros estamos hablando de estafa hipotecaria. Porque aquí ha habido algunos que han hecho un grandísimo negocio, algunas Administraciones Públicas durante unos años se han financiado con este negocio inmobiliario, inmobiliarias, constructoras, entidades financieras, y cuando todo está estallado porque era insostenible, no están asumiendo ninguna responsabilidad y, en cambio, toda la responsabilidad está cayendo única y exclusivamente en la parte más débil, en la parte más vulnerable, en la ciudadanía que necesitaba acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Por eso sí, nos parece importante recordar cómo se ha gestado esta estafa. Aparte de esto, como cuestión preliminar, antes de entrar a hablar de las propuestas, nos parece también muy importante subrayar el papel que, una vez que todo esto ha estallado y que se ha conocido la estafa y que se han conocido los efectos devastadores de esta legislación injusta y anómala, el papel que ha jugado cada uno en todo esto. Y, sobre todo, destacar el papel de la sociedad civil, a la que desde aquí, desde luego, queremos felicitar enormemente desde la plataforma Afectados por la Hipoteca, porque frente a la adversidad y la injusticia, la sociedad civil está dando una lección a los supuestos expertos, esos mismos expertos que no preveyeron la burbuja y no hicieron nada por impedirla. La sociedad civil es la que ha estado liderando en todo momento tanto la denuncia del problema como la propuesta de soluciones. Como decía, las plataformas de Afectados por la Hipoteca nacieron hace cuatro años ya en Barcelona, entonces el problema estaba completamente invisibilizado. En estos cuatro años, estas plataformas y las miles de personas que se están organizando con estas plataformas han hecho lo que debería haber hecho la Administración Pública. Es decir, primero, ver venir el problema, organizarse inmediatamente para hacerle frente porque se detectó una gravísima vulneración de derechos fundamentales con riesgos enormes para las vidas de las personas, como desgraciadamente se está comprobando. Denunciar el problema y visibilizarlo, pero no solo eso, sino que buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Las plataformas de Afectados por la Hipoteca inmediatamente recurrieron a todo tipo de expertos que afortunadamente han colaborado de forma desinteresada, también expertos juristas y economistas, y inmediatamente se detectó como problema fundamental el tema de la deuda y el tema de la pérdida de vivienda en el tema de la estafa hipotecaria. Frente a eso, se diseñó inmediatamente una propuesta legislativa, que es la que hoy se ha acabado reuniendo en una iniciativa legislativa popular en la que seguidamente pasaré a hablar. Pero además de diseñar inmediatamente, hace ya tres años, las propuestas de reforma legislativa que hoy de hecho están centrando el debate social, se organizó para hacerle frente cotidianamente a esa vulneración de derechos fundamentales, desde la convicción de que no solo es un derecho de la ciudadanía, sino que es una obligación moral el hecho de reaccionar contra la vulneración de derechos fundamentales, incluso si hace falta, desobedeciendo leyes injustas para forzar precisamente que estas leyes cambien. Y es así como estas plataformas, sin ningún tipo de recurso ni apoyo institucional, sin ni siquiera el 1% de los recursos que puedan tener las Administraciones públicas, es la primera que ha hecho frente al problema de los desahucios, que ha parado ya más de 550 desahucios en todo el Estado, es la que ha forzado a las entidades financieras a negociar centenares de acciones en pago y alquileres sociales, es la que ha interpelado a todos los niveles de la Administración, también a los jueces, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, para que, aunque fueran medidas parciales, se implementaran para hacer frente a esta barbarie. Todo eso lo ha hecho, insisto, la sociedad civil, a pesar de ser sistemáticamente ninguneada por la Administración pública y por el Estado. Y eso nos lleva también, o sea, insisto en que la sociedad civil no solo ha liderado la detección y la denuncia del problema, sino que ha liderado la propuesta de soluciones. Y eso nos parece muy relevante para lo que ahora es objeto de esta comisión, que es precisamente debatir cuáles deben ser las medidas urgentes a implementar. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que se vamos exactamente cada arista del problema, que llevamos cuatro años negociando con bancos, con Administración pública, con los juzgados, y, por lo tanto, sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y eso me lleva también a cuestionar las voces de supuestos expertos a los que, precisamente, se les está dando todavía hoy demasiado crédito, valga la ironía, como, por ejemplo, los representantes de las entidades financieras. Acabamos de tener un ejemplo, diría que como mínimo paradójico, por utilizar un eufemismo, por no decir cínico, al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal y, como tal, deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país y a esta gente ustedes le siguen tratando de expertos. De verdad. O sea, a mí que este señor diga que la adacción en pago no es una solución, desde luego a nosotros nos reafirma plenamente. Si la gente que nos ha hundido en la miseria nos dice que la adacción en pago no es la solución, nosotros estaremos más convencidos que nunca que la adacción en pago es, sin duda, la solución para el tema de la deuda. Hoy hemos venido aquí, desde luego, para exponerles una vez más. Lo haremos tantas veces como sean necesarias. Desde luego la sociedad civil ha demostrado una paciencia infinita hasta la fecha. Volveremos a explicar, aunque ya lo hemos hecho miles de veces, volveremos a explicar cuáles son nuestras demandas y nuestros argumentos y, si ustedes desean hacer preguntas al final, estaremos encantados de responder. Pero, sobre todo, hoy venimos aquí para preguntarles nosotros a ustedes y queremos respuestas. Queremos respuestas porque no podemos esperar más. Porque, como les decía, han pasado cuatro años, han pasado más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, han muerto personas. Hay muchas otras personas que, afortunadamente, no han muerto, pero que han intentado quitarse la vida y nosotros lo estamos viviendo cada semana. Y estas personas exigen que se les dé una respuesta cuando ya están todas las cartas sobre la mesa. Entonces, de hecho, al finalizar la comparecencia les agradecería que reciban un sobre que tenemos para cada uno de los grupos parlamentarios. Y entonces, antes de irse, por favor, les rogamos que reciban nuestro sobre. Un sobre que, desde luego, no contiene ilícitos, sino propuestas muy razonables. Lo que hoy venimos a plantear aquí, una vez más, son demandas de mínimos. Demandas de mínimos para hacer frente al problema más grave que ahora están sufriendo miles de personas en este país. Sabemos que no es la solución a todos. Sabemos que habrá que hacer muchas otras cosas. Somos los primeros que lo hemos dicho desde el primer día. Habrá que regular muchas cosas en este país para hacer que la vivienda, por una vez, deje ya de ser una mercancía y se la trate como lo que es, como un derecho fundamental y se priorice la función social de las miles de viviendas que hay en este país por encima de su valor especulativo. Por lo tanto, habrá que hacer muchas modificaciones, tanto legislativas como medidas de política pública. Pero hay una cuestión de urgencia que no puede esperar más. Y ese es el mensaje principal que nosotros hoy les traemos aquí. Hay un problema de una legislación completamente anómala, a pesar de lo que diga el representante de la banca. Ahora, todos sabemos que en ningún país de nuestro alrededor está pasando lo que está pasando aquí. Somos el país de Europa que más desahucia con mucha diferencia y al mismo tiempo el país que más miles de viviendas vacías acumula. Esta barbaridad, evidentemente, clama al cielo, atenta al sentido común y requiere una intervención inmediata. Tenemos este problema de viviendas y tenemos el problema de esta ley anómala que está dejando a miles de personas endeudadas de por vida, que no solo pierden la vivienda, sino que se quedan con la deuda de por vida. Por tanto, tenemos esta deuda, por un lado, que consideramos ilegítima por el tema de la estafa que he mencionado antes. Y, por otro lado, aparte de la deuda ilegítima, que supone en la práctica la muerte financiera de las personas y, por lo tanto, la condena a ser excluidos sociales de por vida. Y, aparte del problema de la deuda, tenemos el problema de la vivienda, de los desahucios y de la gente en la calle. Entonces, frente a estos dos problemas de emergencia, es a los que nosotros consideramos que hay que aprobar medidas con carácter urgente que resuelvan de una vez por todas estos dos grandes problemas. Frente a ello, hace mucho tiempo que la sociedad civil ha planteado cuáles son las demandas de mínimos que resolverían esto. Para el tema de la deuda, dación en pago y añadimos retroactiva, con efectos retroactivos. Y eso se puede hacer de varias maneras. No hay ningún impedimento técnico real para hacer esto. Es cuestión de voluntad política. Lo que nosotros planteamos con esto es que no nos valen solo medidas a futuro. Si hoy tenemos este debate aquí, es porque se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, es porque hay miles de personas que están más allá de los límites de lo soportable, es porque hay gente que ha muerto directamente. Y, por lo tanto, en nombre de toda esta gente, necesitamos una solución para toda la gente afectada. No vamos a aceptar que se sacrifique a una generación entera que, como hemos dicho, ha sido víctima de una estafa. Que paguen los estafadores, pero que no paguen los inocentes. Por lo tanto, exigimos que no vamos a aceptar ninguna solución que no tenga efectos retroactivos y que, por lo tanto, dé esa segunda oportunidad a toda la gente afectada. Por otro lado, el problema de la vivienda. Pedimos la moratoria inmediata, con carácter urgente, de todos los desahucios y no de unos pocos, como se ha regulado recientemente con el decreto del 15 de noviembre. Pedimos la moratoria de todos los desahucios de vivienda habitual y de deudores de buena fe. Por supuesto, nosotros siempre las medidas no las hemos planteado, como ha pretendido a veces hacer creer la banca, en términos generales, como si nadie tuviera que responder de sus deudas. No, siempre hemos dicho que lo planteamos para vivienda única y habitual y para deudores de buena fe. Eso está recogido en muchísimas legislaciones y es perfectamente fácil de establecer jurídicamente si realmente hay voluntad política para ello. Por lo tanto, en estos casos de vivienda habitual y deudores de buena fe, exigimos, aparte de la adacción en pago retroactiva, que se regule esta moratoria inmediata para detener la sangría de los desahucios. Y moratoria es una práctica perfectamente normal y habitual en muchos países de nuestro alrededor. En Francia lo hacen desde muchísimos años antes, antes de la crisis, simplemente fíjense por motivos climáticos, porque en invierno hace frío, durante seis meses cada año en Francia se detienen todos los lanzamientos de viviendas. Y aquí lo que está costando plantearlo. En Italia también se han detenido los lanzamientos. En Grencia también hay una moratoria de desahucios. Cuando en España es el país que es más grave la problemática, es increíble lo que está costando decretar esta moratoria temporal hasta que realmente se resuelva la situación. Lo primero es detener los desahucios. Y a partir de ahí hagamos medidas más estables para resolver el problema de la vivienda. Que pasarían, desde nuestro punto de vista, por hacer que esas viviendas vacías acumuladas en manos de entidades financieras se reconviertan en el parque de alquiler social que tanto necesita este país y que ya todas las voces coinciden en decir que, precisamente, si tenemos el problema que tenemos es porque se ha impulsado sobremanera el régimen de propiedad y lo que necesitamos es un parque en alquiler social. ¿Qué entendemos nosotros por parque de alquiler social? Lo mismo que dicen los estándares internacionales, lo que recomienda Naciones Unidas, que como máximo se destinen el 30% de los ingresos de la unidad familiar al pago de la vivienda, como máximo el 30% de los ingresos. Esas son para nosotros las medidas de mínimos. Que quien no pueda pagar la hipoteca, nos parece lógico que asuma su parte de responsabilidad, la que era consciente que asumía cuando firmó ese crédito hipotecario, es decir, poder perder la propiedad de esa vivienda, pero no necesariamente la posesión. Se puede reconvertir esa vivienda en un alquiler social. Porque es que, además, si no se está creando un perjuicio, no solo social, sino económico. Son miles de viviendas que ya se están estropeando, que están generando montones de problemas también en las comunidades de vecinos, porque no cumplen su función social, se deterioran y no sirven para nada. Simplemente están ahí paradas, esperando a que llegue algún inversor extranjero o a que vuelvan a reactivar el ciclo especulativo y una nueva burbuja inmobiliaria. Entonces, entendemos que en una situación de emergencia habitacional como la que tiene este país, se requiere una intervención de emergencia, parando los desahucios y obligando a que esas viviendas vacías inmediatamente se destinen al alquiler social. Además, cuando nosotros diseñamos estas medidas de mínimos, todavía no existía el Banco Malo. Ahora se ha creado el Banco Malo. Pues es la oportunidad única de crear ese parque de alquiler social. No nos vamos a contentar con ese fondo creado con el último decreto que nos parecen, sinceramente, las migajas. Seis mil viviendas son migajas en un país que acumula millones de viviendas vacías. Las propias entidades financieras hablan de que en sus manos estamos alrededor de un millón y pico de viviendas vacías. No vamos a aceptar seis mil viviendas, que además son los bancos quienes van a decir cuáles son. Y todo hace pensar que al Sareb, al Banco Malo, van a enviar las mejores viviendas y las migajas, las de la periferia, las estropeadas, las que nadie quiera y no tengan salida en el mercado, esas los bancos quizás se las ofrezcan a las personas desahuciadas. Eso no nos parece admisible. Son insuficientes, los criterios de acceso también excluyen a la mayor parte de gente afectada y, además, entendemos que qué viviendas se destinan al alquiler no lo deben decidir las entidades financieras que hasta ahora han destacado por su pésima y criminal gestión, sino que lo debe decidir la gestión pública, el interés colectivo. Por lo tanto, estas son las medidas que para nosotros son medidas de mínimos y, como decía, las venimos planteando desde el 2010, pero, además, en el último año estas medidas se han recogido en una iniciativa legislativa popular, que ustedes seguramente habrán escuchado hablar de ella. Esta iniciativa legislativa popular ha movilizado a grandísima parte de la población y, si bien la ley de iniciativa legislativa popular requiere medio millón de firmas para que se tramite en el Congreso, la movilización tan amplia que ha existido desde abril pasado, cuando se empezaron a recoger las firmas, ha hecho que hayamos superado de lejos el millón de firmas. Por lo tanto, estas demandas ya no son las demandas solo de las personas afectadas, tampoco de muchos jueces que ya se han expresado públicamente a favor de estas demandas de mínimos, de centenares de ayuntamientos que han aprobado mociones respaldando concretamente estas demandas. Ya no son solo esas demandas, sino que, además, están avaladas por un proceso de movilización que ha reunido más de un millón de firmas, cuando, además, no es fácil recoger esas firmas, se lo aseguro, porque la ley de iniciativa legislativa popular y el procedimiento no lo facilitan en absoluto. Hay toda una burocracia para recoger esas firmas, unos papeles especiales que tiene que validar la Junta Electoral con una serie de requisitos, donde, por ejemplo, además se excluye a miles de personas a las que no se les reconocen derechos de ciudadanía, como votar en las elecciones o firmar una ILP, pero, en cambio, se las consideró ciudadanas de pleno derecho para estafarlas con hipotecas a 30, 40 y a 50 años. O sea, que hay miles de personas que han quedado excluidas de este proceso tan complicado y, sin embargo, hemos reunido más de un millón de firmas. Por lo tanto, estas demandas son demandas que tienen un amplio consenso social y, de hecho, más allá de la gente que ha podido firmar, que nos consta que muchísimas se han quedado con las ganas porque así nos lo han hecho llegar por muchas vías, todas las encuestas que se han hecho recientemente hablan de que el 90% de la población respalda estas demandas. Por lo tanto, si ustedes realmente se creen la democracia y se creen que estamos en la institución, en el Congreso, que debe ser máxima expresión de esa democracia entendida como el traslado de la voluntad ciudadana a la voluntad colectiva, lo que deberían hacer, aunque sea tarde, porque han pasado, como decía, cuatro años y miles de víctimas por en medio, pero, aunque sea tarde, lo que deben escuchar son esas demandas ciudadanas y trasladarlas a una reforma urgente que es lo que se está pidiendo. Recordar brevemente que estas demandas no han tenido el mismo trato por parte de todos. Nosotros interpelamos por igual a todo el mundo desde que empezamos con estas demandas en 2010 y hay que decir que cuando esto no ocupaba las portadas de los periódicos y muy poca gente desde la institución nos daba interlocución, hay algunas fuerzas políticas que si nos escucharon, hay que decir que aquí en el Congreso concretamente primero fueron Iniciativa para Cataluña y Esquerra Republicana, luego Izquierda Unida y Venegá que desde el principio recogieron esas demandas y las trasladaron al Congreso. Luego han habido fuerzas que han sido ambiguas, que en algunos momentos se han expresado a favor, otras han votado en contra en distintas votaciones que se han producido como son Convergencia y Unión y UPyD. Y hay dos fuerzas mayoritarias que hasta hoy han estado bloqueando esas demandas, que han sido Partido Socialista y Partido Popular, que han sido las dos fuerzas mayoritarias que se han ido alternando en los dos gobiernos que podrían haber intervenido y no lo hicieron hasta ahora. Recientemente parece ser que el Partido Socialista ha expresado públicamente que reconoce que se equivocó y que va a modificar su comportamiento respecto a estas medidas. Nosotros celebramos ese anuncio pero comprenderán que después de cuatro años de actuar en contra de estas medidas la población desconfíe y hasta que esas palabras no se traduzcan en hechos y pronto habrá la ocasión con la propuesta de las medidas de la ILP que llegan al Congreso pues hasta que no se demuestre con hechos nosotros seremos prudentes respecto a estas manifestaciones. Pero desde luego insistimos nunca es tarde para escuchar las demandas ciudadanas. También recordar brevemente que este año pasado 2012 alguna novedad se ha producido que es que fruto de la presión social claramente de la presión social evidentemente el Gobierno alguna cosa tenía que hacer especialmente cuando se conocieron ya desgraciadamente algunos casos de suicidio que ya les digo que son más porque nosotros los hemos vivido directamente más de los que han salido en los medios de comunicación pues cuando se conocieron en noviembre algunos casos de suicidio el Gobierno se dio cuenta que había que reaccionar y que había que parar los desahucios al menos parcialmente y este año 2012 han habido dos decretos el de marzo el mal llamado de buenas prácticas que supuestamente se presentó con el titular de que se abría la puerta a la dación en pago y que sin embargo meses después su aplicación ha sido bochornosa pocas decenas de operaciones se han acogido a ese decreto y solo ocho de acciones en pago se han firmado en el marco de ese decreto teniendo en cuenta todo el aparato del Estado que se ha movilizado todos los recursos que hay detrás de esa medida realmente es un insulto a la población que centenares de acciones en pago que hemos conseguido desde la ciudadanía con cero recursos frente a eso la Administración haya hecho el Gobierno haya hecho una intervención que ha supuesto ocho de acciones en pago nosotros en el mismo tiempo hemos hecho centenares les aseguro que es una cuestión de voluntad no es una cuestión técnica y frente a ese decreto que ya se ha demostrado y que todo el mundo está de acuerdo en que no resuelve en absoluto el problema que al contrario ha servido para darles un balón de oxígeno a las entidades financieras y para tener en una excusa en las negociaciones que hacían con nosotros y decir que como la mayor parte de la gente no cumplía con los requisitos del código de buenas prácticas entonces intentaban evitar muchas negociaciones que en cambio antes podíamos realizar o sea que al contrario ha servido como coartada y ha empeorado la situación ha dificultado muchas negociaciones que estaban en curso luego vino el decreto de noviembre cuando aumentó la presión social y la alarma social como decía y tampoco finalmente poco antes de que se aprobara hubo una intervención pública de las entidades financieras de la Asociación Española de Banca donde dijeron explícitamente que estaban dispuestos a paralizar solo unos pocos desahucios en casos que ellos consideraban extremos y efectivamente finalmente el gobierno aprobó aquellos requisitos que la banca había dispuesto había declarado que estaba dispuesta a asumir o sea una vez más se cedió a la presión de las entidades financieras aprobando un decreto que todo el mundo coincide que tampoco va a resolver el problema ni en el tema de los desahucios ni en el tema del alquiler social y nos encontramos hoy aquí con la ocasión aunque tardía de ampliar ese decreto que todo el mundo coincide en que es insuficiente y es en esta discusión que nosotros les decimos que recojan ya esas demandas de mínimos incluidas en la ILP más allá de la tramitación de la ILP que va a seguir su curso próximamente más allá de esa tramitación entendemos que lo que importa es que esas medidas se recojan cuanto antes y se plasmen cuanto antes por lo tanto pedimos a esta comisión que incluya ya entre las medidas acordadas esas medidas de mínimos si además amplía perfecto porque creemos que hay que adoptar más medidas no creemos que sean las únicas a adoptar pero estas son de mínimos y no se negocian son irrenunciables como les decía les podría dar muchísimos argumentos que hemos ido desarrollando y experimentando en estos cuatro años les he dado ya algunos pensamos que estas demandas son de mínimos que son imprescindibles para respetar los derechos humanos de la población pero más allá de los argumentos de derechos humanos de recordar que hay unos compromisos del Estado español que están recogidos no solo los compromisos de la Constitución española que para unas cosas es sagrada y para otras en cambio se la pisotea sistemáticamente como por ejemplo el artículo 47 pero además de la Constitución está el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que obliga al Estado español a hacer lo posible para avanzar en el derecho a la vivienda y jamás retroceder cosa que precisamente se está produciendo ahora también los compromisos internacionales del Estado español le obligarían a hacer todo lo posible en sus manos para evitar los desahucios porque internacionalmente se consideran los desahucios como el peor como la peor vulneración del derecho a la vivienda como el acto de mayor violencia como es el hecho de sacar a alguien de su casa sin ofrecerle realojo alguno pues bien en el Estado español no solo el Estado no está haciendo todo lo posible para evitar estos desalojos sino que encima los pocos recursos disponibles esos recursos que nos dicen que no hay otros que no hay para servicios básicos que necesita la ciudadanía esos recursos en cambio se ponen a disposición de las entidades financieras para hacerles el trabajo sucio y se pone todo el aparato judicial todo el aparato policial a disposición de estas entidades financieras para que desalojen cuanto antes entonces hay compromisos internacionales que el Estado español está incumpliendo por lo tanto no nos estamos inventando nada estamos pidiendo que se cumpla la legalidad pero además de estos compromisos de derechos humanos que se están viendo sistemáticamente violentados hay un tema estrictamente económico o sea no solo no es verdad y en la primera intervención del señor Julio Rodríguez ha salido en varias intervenciones no solo no es cierto y hoy ya todo el mundo lo sabe que el tema de decir que la dación en pago en las deudas de las familias hundiría el sistema no perdonen el sistema ya se ha hundido solo por su pésima gestión y ya lo estamos rescatando la ciudadanía con miles de millones de euros que nos están recortando en sanidad y en educación por lo tanto no es cierto que se vaya a hundir el sistema el sistema se ha hundido él solo además el problema de morosidad sobre todo ya está son datos objetivos es el de las inmobiliarias no es el de las familias a las que en cambio se les está aplicando cada día la dación en pago y aquí nadie se escandaliza y aquí nadie habla de la inseguridad jurídica ni del impacto económico que tienen estas naciones en pago sistemáticas de unos activos por cierto que están mucho más devaluados que los activos de las viviendas familiares porque las viviendas familiares normalmente se encuentran en poblaciones donde siempre habla una cierta demanda en cambio los activos de los fracasos inmobiliarios suelen ser urbanizaciones a medio construir fantasmas edificios solares que ahora no valen nada es decir activos que realmente nadie quiere y que ahora no tienen ningún valor por lo tanto muchísimo más devaluados y en cambio a estos activos se les está haciendo insisto la dación en pago y ahora con el banco malo se está limpiando a las entidades financieras de todos estos activos llamados tóxicos sin que en cambio se produzca ninguna intervención parecida para rescatar a las personas entonces no es cierto que la dación en pago sea realmente una amenaza económica es una excusa clarísimamente de las entidades financieras porque son parte interesada y habría que dejar de escucharles como expertos insistimos pero además de eso hay otros argumentos económicos es decir este país no va a salir de la crisis si a miles y miles de personas se las expulsa para siempre del sistema se las convierte en proscritos financieros y por lo tanto se las empuja a la economía sumergida porque nadie va a tener ningún estímulo para trabajar si saben que le van a embargar parte del sueldo por lo tanto es economía sumergida por lo tanto son impuestos que se dejan de recaudar son usuarios perpetuos de los servicios sociales personas que van a ir toda su vida a pedir todas las ayudas disponibles de la administración pública por lo tanto estamos comprometiendo los servicios sociales de toda una generación es decir que nos va a costar mucho dinero si no se resuelve este problema si no se permite a las personas que se liberen de esta deuda y el país nunca va a salir de la crisis por eso precisamente en Estados Unidos un país tan liberal está regulada la dación en pago y por eso también en toda Europa existen mecanismos de resolución de la deuda más directa o indirecta los mecanismos llamados de segunda oportunidad que de facto acaban produciendo la dación en pago ¿por qué? porque todos son muy conscientes que en términos estrictamente económicos si no le damos incentivo a las personas para que vuelvan a reiniciar la actividad económica este país va a acabar en el inmovilismo absoluto y en la economía sumergida y así no vamos a salir de la crisis por lo tanto hay argumentos estrictamente económicos que apoyan la dación en pago y también la reutilización de esas viviendas vacías en manos de las entidades financieras este país uno de los argumentos también que hemos escuchado la inseguridad jurídica que provocaría que no se pagaran estas deudas hipotecarias de viviendas habituales porque es muy importante el mensaje de que en este país las deudas se pagan las deudas se pagan depende depende quien debe mucho no paga esas deudas por ejemplo hablaba de las inmobiliarias y las constructoras a quienes se les hacen quitas de más del 50% algunos partidos políticos tampoco pagan sus deudas y las entidades financieras a ellos sí que les condonan esas deudas no todos pero algunos partidos tienen deudas que les son condonadas a diferencia de las familias las entidades financieras también son morosas me ha parecido escandaloso que el anterior compareciente hablara de que no les interesaban las ejecuciones hipotecarias y quedarse con esos activos porque luego tenían cargas como por ejemplo pagar el IBI y la comunidad de propietarios hay que tener cara para decir eso cuando hace poco se filtraba que las entidades financieras como mínimo deben 250 millones de euros en concepto de esos gastos de comunidad que no están pagando y que le están causando un perjuicio a las comunidades de vecinos muy importante por lo tanto lo que de las deudas se pagan depende hay unas que prescriben muy rápido por cierto los grandes delitos financieros prescriben muy rápido la corrupción prescribe muy rápido y en cambio las únicas deudas que son a perpetuidad son las deudas de las familias contraídas por acceder a un bien de primera necesidad voy terminando además hay ahora una novedad que es que además de la discusión que está teniendo lugar en esta comisión como decía hemos terminado la recogida de esas firmas de la iniciativa legislativa popular que ha recogido más de un millón de firmas que no creemos que puedan ustedes despreciar y además esto ahora se va a tramitar esto se podría haber alargado en el tiempo pero fruto de la presión social como decía han empezado a haber cambios en la reacción de algunos grupos parlamentarios y hoy nos ha sido informado que el partido socialista ha anunciado que cedía una propuesta de ley que tenía para el próximo pleno del próximo martes de la semana que viene para que retiraba una propuesta de ley que se tenía que discutir y cedía el puesto para que se discuta la admisión a trámite de nuestra iniciativa legislativa popular es decir que el martes que viene ustedes los grupos que ustedes representan los diputados y diputadas que conforman estos grupos van a tener que votar si aceptan o no aceptan a trámite la iniciativa legislativa popular confiamos que evidentemente admitan a trámite esa iniciativa o sea esa iniciativa recoge lo que hoy son las demandas con más consenso social en este país lo dicen todas las encuestas lo dicen los miles y miles de firmas que las avalan nos parecería totalmente incomprensible que ustedes no aceptaran tramitar esa iniciativa legislativa popular desde luego eso lo único que haría sería ahondar aún más el abismo de legitimidad que ahora mismo separa a instituciones como el Congreso del conjunto de la ciudadanía por eso en las cartas que hoy les vamos a entregar al finalizar esta comparecencia además de exponerle algunos de estos argumentos que yo he resumido aquí también les decimos que para nosotros ha llegado un punto de inflexión creemos que la ciudadanía ha tenido hasta ahora unas dosis de paciencia infinita por la gravedad de los hechos que estamos describiendo y que estamos tratando porque literalmente hay vidas en juego y nosotros lo estamos viendo cada día como les decía entonces hasta ahora nosotros nos hemos empecinado realmente en agotar todas las vías que ofrecía el sistema hemos hablado con servicios sociales con partidos políticos con ayuntamientos con oficinas de vivienda con comunidades autónomas con los juzgados hemos puesto todos los recursos posibles hemos hablado con todo el mundo nos han dicho que teníamos que recoger firmas como hormiguitas hemos recogido más de un millón de firmas realmente hemos agotado todos los canales si en cambio las mayorías parlamentarias insisten en despreciar esa voluntad ciudadana tan clara y contundente que avala esas demandas de mínimos estarán ustedes legitimando que nosotros demos un paso más y aumentamos la presión social no es un capricho nosotros no tenemos ningunas ganas de estar permanente movilizados les aseguro que tenemos cosas mejor que hacer desde luego la gente lo que tiene ganas es de buscar empleo y de buscar soluciones para su vida cotidiana no tiene ningunas ganas de estarse manifestando y haciendo acciones de presión pero no nos queda más opción o sea realmente las cartas están sobre la mesa las demandas ciudadanas están sobre la mesa si hay grupos todavía que insisten en despreciar esa voluntad ciudadana se tendrán que enfrentar a que públicamente les señalemos y eso es lo que hoy tenemos que anunciar aquí que pedimos a todos los diputados y diputadas que hagan un examen de conciencia más allá de los grupos parlamentarios como tales apelamos ya directamente a las personas con nombres y apellidos que tienen una vida que tienen familia que podrían intentar imaginarse lo que significa que te destruyan la vida de un día para otro pónganse ustedes en la piel de la gente que está sufriendo todo esto y realmente hagan un examen de conciencia y piensen si realmente puedan votar en contra de estas medidas de mínimos aquellos diputados y diputadas que no se comprometan desde ya a defender estas medidas de mínimos en este trámite que se está haciendo en esta comisión o cuando se discuta la admisión a trámite de nuestra ILP el próximo martes van a tener que ver como la población empieza a señalarles públicamente allí donde vayan nunca vamos a incitar acciones de violencia somos un movimiento pacífico creemos firmemente en las acciones pacíficas pero desde luego tampoco vamos a tolerar la impunidad que arruina la vida de miles de personas condenadas a un sufrimiento intolerable bueno solo una última cosa decía antes estas medidas son de mínimos si quieren hablar de más medidas estamos plenamente dispuestos a hablar de más medidas por ejemplo evidentemente abordar el tema de las cláusulas abusivas de los intereses abusivos que habría que limitar muchísimo las tasaciones desde luego habría que conseguir tasaciones realmente independientes que no sean hechas por empresas e impuestas por las entidades financieras y participadas por ellas mismas habría que regular el mercado del crédito para evitar efectivamente el sobreendeudamiento y hay otro tema colateral que nos hemos encontrado con posterioridad cuando redactamos la iniciativa legislativa popular y que es un tema urgente también que les quiero plantear que es el tema de la fiscalidad ahora mismo no solo el Estado no está haciendo nada para evitar o casi nada para evitar los desahucios y las deudas ilegítimas que arruinan la vida de miles de personas sino que encima se está lucrando con la desgracia de las personas es decir ahora mismo las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pagos se les da la consideración a todos los efectos de transmisión patrimonial como si fueran a compraventa en la que se produjera un enriquecimiento es decir que miles de personas que lo están perdiendo todo y se están quedando con una deuda de por vida y son embargadas encima les llega con la declaración de hacienda reclamaciones de miles de euros más la plusvalía municipal que muchos ayuntamientos están buscando la manera de no cobrarla por la presión que está haciendo la ciudadanía pero que todavía no se ha regulado en los últimos decretos que se ha hecho se podría haber hecho y tampoco se ha hecho es decir que encima la administración pública se está lucrando con la desgracia de la ciudadanía esto es algo que también habría que modificar junto con las demandas de mínimos de esta iniciativa legislativa popular y desde luego habría que regular el alquiler para que sea una alternativa real y la gente realmente tenga opciones en este país todo lo contrario de la última propuesta de reforma de ley que sabemos que está sobre la mesa donde encima se pretende desregular todavía más este mercado del alquiler para dar más ventajas a los posibles potenciales grandes inversores del mercado del alquiler donde se ha dicho que se quiere acelerar todavía más los desahucios sin garantizar en cambio ningún realojo para las personas afectadas donde en esa propuesta de reforma además se quiere reducir de cinco a tres años la duración del contrato de alquiler cómo quieren que nadie en este país vea el alquiler como una alternativa real si ustedes lo criminalizan y lo hacen todavía más vulnerable por lo tanto también la regulación del alquiler en un sentido como por ejemplo en Alemania con límites a los precios y dando estabilidad a los inquilinos es también imprescindible para hacer una solución de futuro en este país muchas gracias muchas gracias señor Colau mire usted ha sido invitada aquí por un acuerdo de todos los grupos que están representados en primer lugar de todos los grupos y por un acuerdo muy claro y muy confiso en segundo lugar aquí en esta casa la libertad de expresión es una regla de oro y particularmente para quienes están representando a los grupos de oposición pero tenemos unos límites señor Colau usted hoy si hubiera sido diputada le hubiera tenido que llamar al orden en un momento determinado de su intervención por graves conceptos ofensivos que ha manifestado usted hacia el interviniente anterior le quiero pedir que retire para que se retire porque esto naturalmente queda escrito no va a hacerlo pues mire usted el próximo yo le he llamado en este momento claro no le puedo llamar al orden al no ser un diputado o diputada pero le aseguro que si vuelve usted a decir eso tendrá que suspender esta comparecencia usted no puede llamar lo que ha llamado al interviniente anterior que ha sido también cordialmente invitado como ha sido usted y usted puede tener las diferencias de criterio más abismales con él pero usted no puede verter las gravísimas entonces